Chete con simpatía y rebuena para bailar y nuestra danza se va a quedar con esta interpretación que llegará al corazón del que no puedo oír así queremos compartir esta cueca de discusión ¡Déjale! ¡Vamos! ¡Y a la pista! ¡A la pista lo animo! ¡A bailar, a bailarse! ¡Las patrías! ¡A bailar! ¡Los tenemos tantas! 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 ¡Cuando tarde me da mi cuenta! ¡Ay, mira de todo lo que perdí! ¡Ay, mira de todo lo que perdí! ¡Los tenemos tantas! ¡Los tenemos tantas! ¡Ay, mira de todo lo que perdí! 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 ¡Ay, no ubicime! ¡Ay, mira de todo lo que perdí! ¡Tres osivios! ¡Eh! 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 ¡Eh!